Una de las cosas que los compañeros encima me explicaron es que gran parte de este tipo de problema ha sido el resultado del mal manejo de administraciones anteriores. Por ejemplo, el Consejo Regional fue controlado por los compañeros de IATAMA hasta el 2014 y también estábamos mirando que en las elecciones municipales de 2009 aquí en el Caribe Norte la mayoría o quizás la mitad de los seis o siete municipios estaban en manos de IATAMA y el PLC. Gran parte de los problemas que se están viviendo ahora son resultados de mal manejo, quizás corrupción y de todas maneras irresponsabilidad de esas administraciones anteriores. ¿Hasta qué punto sería cierto en su opinión? Bueno, eso es confirmado. ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo. Ahora te estaba explicando que los líderes. ¿Por qué te estaba diciendo los líderes? Porque quizás yo no quería mencionar, pero me hace esa pregunta. Porque los líderes que tenían las comunidades eran IATAMA y la mayoría eran excombatientes. ¿Ya? Entonces tenía la bendición del líder máximo. Entonces ellos vendieron la tierra. ¿Ya me entiendes? Ahora el gobierno y con los nuevos GTI quiere sacar... ¿Qué dice la gente? No, no, no. Aquí yo lo compré este terreno y yo vivo... Yo vivo aquí ya tengo como diez, quince años. Así te dicen. Y si usted me quiere sacar aquí... Me tiene que sacar muerto. Sobre mi cadáver, dice. Entonces esa es la cosa. El mal manejo y la administración anteriores. Entonces ese problema... Por eso te estaba diciendo yo... ¿Cómo hay que resolver los GTI? No estoy hablando del gobierno ni tampoco del gobierno regional. El GTI y la comunidad tienen que crear ciertas normas para cómo resolver ese problema que ha dejado los gobiernos regionales y alcaldes anteriores. Y eso ha provocado. Entonces vos tenés que buscar estrategias. ¿Cómo vas a resolver? Porque esa gente que ya... Miren, imagínate, que ya vinieron a vivir hace quince años, catorce años. Vinieron a hacer su siembra. Tiene su propia ganadería. Tiene sus animales. Ya está bien establecido. Ni una persona que vino hoy, ayer, por un año, dos años. Es difícil. Uno ya tiene su inversión. Sí. Entonces para eso, el famoso ordenamiento. Ver cómo ordenar. ¿Ya? ¿Cómo ordenar? Porque no creo, y siempre digo, No creo que si un fulano tal anteriormente vendió mil manzanas de tierra. Y quizás lo vendió por cien mil cortes. Ese no es el precio. Y la tierra no vende. Entonces, ¿qué poner? Bueno, usted quiere quedar aquí. Pero no con venta. Usted va a hacer un contrato. Y nosotros te vamos a dar cuánto cantidad de tierra lo vamos a dar. Y usted va a trabajar aquí. Quizás no cien. Quizás no cincuenta. Quizás treinta. Dependiendo la capacidad que tenga, como se llama, los terceros. Pero esa es una negociación. Pero usted no puede sacar a la fuerza. Precisamente cuando hay muertos. Cuando hay esto. Dice que el gobierno. El gobierno no llega. El gobierno a nadie le ha dicho vaya y saca la fuerza a la gente. No lo ha dicho. Lo que el gobierno ha dicho es. Entonces, hay que buscar la solución como hermano nicaragüense. Y eso es lo que nosotros, los territorios, tenemos que entender. Ya el daño está. Lo que hay que buscar es cómo resolver ese problema. Es como que tu lámina es decir, vino el huracán y hizo un hoyo. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cambiar vos? Poner tapa donde estaba el hoyo. Igual. Los gobiernos territorios tienen que buscar. Junto con los gobiernos comunales. Cómo ir resolviendo estos problemas. Ya sabemos cómo surge este problema. Y ir resolviendo poco a poco. Bueno. Me puede ayudar a entender mejor algunos detalles. Por ejemplo, hay algo que no entiendo. ¿Qué es la diferencia entre... Digamos que unos compañeros mestizos llegan y dicen al gobierno territorial Queremos asentarnos para actividad, digamos, de ganado, de guris y río. Y el gobierno territorial está de acuerdo. Y lo pueden arrendar. O pueden asignar. ¿Pero qué es la diferencia entre arrendar y asignar? Hay una diferencia. Cómo no. Hay una diferencia. Recuerda de asignar es sin... ¿Cómo dice? No es algo oneroso, como dicen derechos. O que no va a pagar. Te asigne este terreno. Punto. Pero eso no existe. Las donaciones no existen. Las leyes de las tierras comunales son sagradas. No pueden ser grabadas, vendidas, ni donadas, ni asignadas. ¿Ya? Pero el asunto que alguien llega y dice al presidente territorial Yo quiero 500 manzanas de tierra para la medería. Pero el gobierno, el presidente territorial no tiene esa facultad de negociar. Quien tiene el derecho de negociar y decidir si le va a arrendar es la comunidad. ¿Dónde se efectiviza? ¿O dónde autoriza? Es la asamblea comunal. ¿Ya? Siempre tomando en cuenta el consentimiento libre previo informado de las Naciones Unidas. La comunidad está bien. Él le está pidiendo 500. Pero nosotros no tenemos mucha tierra. Pero lo podemos arrendar 300. Pero bajo este término. Entonces, si el mestizo dice estoy de acuerdo, no hay problema. Si no está de acuerdo, entonces no tiene que extender esa tierra. Entonces, la diferencia de su asignación es sin costo. Ninguno, por otras palabras. Arrendar es con costo. El único figura que la comunidad pueda percibir algo de su tierra es arrendar. Y hay que ver qué va a arrendar. Díganme un ejemplo. Si en una tierra, boscoso, hay madera preciosa. El mestizo va a arrendar por la madera, no por la tierra. Sobre la tierra, lo que está sobre la tierra, entonces, ¿quién asume? ¿Quién paga? La comer va a arreglar. Y si en esa tierra que está arrendando, habiendo lo que es superficie, no el subsuelo. ¿Qué significa eso? Si está debajo de esa tierra, oro, ese siempre es de la comunidad. La comunidad solamente es superficie. Entonces, todo eso detalle debe de saber los gobiernos comunales y como se llama presidente de esta historia. ¿Por qué muchas veces se ha dicho con alguna noticia falsa que dice? No, dice, no vinieron, no invadieron, no sacaron la madera, que no sé qué, no agarraron la plantación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los líderes de la comunidad? ¿Qué tipo de negociación lo hicieron? Es que cada comunidad tiene su propia norma. Pero basado a las leyes nacionales, no puede ir fuera. Y las normas de la comunidad, el Estado lo reconoce. Su forma de administración, así dice la Constitución. ¿Cómo administra la comunidad? ¿Ya? Pero también el Estado tutela esos derechos de la comunidad. Por eso el Estado se ha creado 90 de las tierras. Porque las tierras son sagradas para la comunidad. Entonces, bajo ese marco jurídico, la comunidad crea su norma. ¿Cómo quiere que su tierra sea arrendada? ¿Qué concepto? Entonces, la comunidad no puede arrendar una tierra donde está oro, que es la riqueza de la comunidad. La comunidad no puede arrendar un terreno donde existe madera preciosa. La comunidad debe de saber. ¿Ya? Entonces, debe de haber alguna cláusura condicionada, restriciva, condicionada. Entonces, eso es lo que el gobierno territorial debe de buscar asesoría o asesorar a la comunidad como la representación legal de estas comunidades. ¿Ya? Para que la cosa funcione bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho a los territorios. ¿De qué vale tener, tener? Y no sabe qué hacer. Mucha gente, muchas comunidades tienen... Porque el gobierno le ha dado grandes. Algunas comunidades tienen hasta 180, 300 mil hectáreas cuadradas o algo así. Tienen cantidad de tierra. Entonces, vos tenés que saber cómo aprovechar de eso. Sí. ¿Cómo hay que aprovechar de eso? ¿Qué piensas de ese tipo de argumento que el gobierno nacional manipula los gobiernos? Bueno, yo tengo... Bueno, para contestar eso, me voy a refirir un poco a la ideología, la manera de pensar. O sea, si te hablo en eso, la palabra oposición es cuando una persona está en un polo opuesto a la otra contraparte. Y todo lo que le haga bien, no es bien para la parte. Eso es normal. Ahora, tomando en cuenta específicamente el asunto de los pueblos indígenas, hay noticias que van al exterior, que son... Yo no puedo decir que sean noticias tan falsas, pues. Pero son cuestiones de informaciones manipuladas, ¿ya? O algunas falsedades que no están basadas en la realidad. Y esa información es una sola cara. No hay una entrevista que se hace como usted viene a preguntar a nosotros, hombre, ¿cómo usted lo ve? Ahora, cuando dice que el gobierno pone territorio, presidente de territorio paralelo, o lo que elige la comunidad, o que diga que la comunidad elige dos huistas paralelos a la... Mira, ¿vos crees que aquí hubieras estado así como está solo la información y aquí no hubieran estado manifestaciones contra el gobierno? Eso no ha pasado aquí. ¿Por qué no ha pasado? Porque la Comunidad lo elige, ¿ya? Y la otra parte que elige es la parte política de Yatama que elige. Porque Yatama quiere tener contrapeso con lo que la gente de la Comunidad es la mayoría. Nosotros, la Comunidad, regimos de la democracia comunitaria, ¿sí es? Entonces, eso es lo que ellos ven, entonces dicen, no, como la Comunidad eligió, esa persona define al gobierno, entonces nosotros también vamos a elige otro que tenga fines a nuestro partido político. Eso no funciona. Pero al fin y al cabo, la cosa está normal. Sí. Aquí no... Usted si vos te llevas a todas las comunidades que ahorita que ha mencionado eso a nivel literal, vos te llevas a las comunidades, la comunidad está tranquilo. Sí. Bien tranquilo estar con sus líderes. ¿Por qué? Porque la Comunidad lo eligió. Por ejemplo, si no hubiera elegido por la comunidad la voluntad soberana, hubiera sido un problema porque no hubiera sido como autoridad, por ejemplo, como yo. Si yo no hubiera... Si a mí no hubiera elegido por las cinco comunidades, ¿vos crees que la comunidad me permitiría ir a la comunidad? No. Primero me va a rechazar. No. Yo no te eligí. Usted no te eligió el partido, el gobierno, así que usted va al gobierno. Pero eso no se ha pasado, eso no es cierto. Entonces por eso no hay... Yo creo que no hay ninguna información a nivel internacional donde diga con veracidad que en la costa atlántica de Nicaragua, en los pueblos indígenas, Mízkito, Afrodescendiente, Mayakna, que hay conflicto porque hay doble nombramiento, hay manifestaciones. ¿Has visto? No he visto. Nunca. Solo dicen. Pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Hay información que sale. Ahora, si nosotros sin este mundo no hubiera sido ningún problema, si no hubiera problema no hubiera sido el mundo, hubiera sido el paraíso. En todos los países hay problemas. ¿Ya? Puede ser después de que eliga un debido tiempo, una semana, hay alguno inconforme. En todos lugares sucede eso. ¿En cuál país? Mira, en Estados Unidos ahorita está inconforme el presidente. Es normal. ¿Ya? Pero después la gente está satisfecha, se da cuenta que esa no es la realidad. Hay que aceptar la realidad. Entonces son cosas que realmente, pero lo que pasa es que a veces la información es como los tiriversa para su beneficio personal. Y eso no debe ser así. Y eso es lo que yo lo miro. Porque yo siempre vengo diciendo, y lo voy a decir con todo corazón y toda confianza. Los miquitos, los miquitos, principales los miquitos. Los miquitos no tienen ideología política. Los miquitos están quienes los resuelven sus problemas. Los miquitos están quienes están a par de ellos. Los miquitos están quienes respetan sus derechos. ¿Viste los miquitos? Si a los miquitos vos quitas el derecho de su propiedad, el miquito va a levantar. Pero el gobierno más le da esos derechos. Por eso los miquitos. Los miquitos están tranquilos. Los afrodescendientes están tranquilos. Los sumos están tranquilos. ¿Por qué? Porque sabe que le está dando su derecho. ¿Ya? Entonces, yo creo que a veces uno tiene que pensar bajo ese parámetro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos? ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo pensamos nosotros como los pueblos indígenas? Por eso dice que la convicción indígena es diferente con lo que piensan los occidentales, como le llamamos nosotros. Pensamos diferente, vivimos diferente. La llegada de una buena carretera es positiva desde el punto de vista de los pueblos indígenas de la zona o es negativo. Porque tiene elementos de ambos. Mira, el sueño, el sueño de los pueblos indígenas es un sueño para un desarrollo, para un progreso. ¿Quién no quiere progreso? ¿Quién no quiere un desarrollo? ¿Quién no quiere un vía de acceso pavimentado de Managua por tu cabeza? ¿Quién no quisiera ver caminos pavimentados de aquí a Guaspalm? ¿Quién no quisiera? ¿Cuál me quito? Si vos haces una entrevista a la comunidad, lo primero va a decir, hermano, nosotros necesitamos que nuestro camino sea pavimentado. ¿Quién no va a necesitar ir de aquí a Managua, que son 500 y pico kilómetros, que una camioneta o un bus puede ir en 6, 7 horas? ¿Quién no lo va a querer? ¿Cuánto vale un pasaje de bus para ir, de pasaje aéreo para ir a Managua? ¿Y cuánto vale el costo de aquí para viajar por bus? ¿Con todas las comunidades que nosotros vivimos? Mira, hay una frase bíblica que dice, Cambie tu manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Los miquitos no estamos hace como 100 años atrás. Los miquitos estamos con ese pensamiento de superación. Y son nosotros los pueblos indígenas. Eso es lo que nosotros pensamos y soñamos. ¿Por qué en otros países? Lo es decir como Oaxaca. Yo no sé si vos conoces Oaxaca, donde hay pueblos indígenas. En cada rincón hay carreteras pavimentadas, medios de comunicación. ¿Y eso es lo que han hecho aquí ahorita? Ah, es México. ¡Es México! Aquí el gobierno está tratando de hacer las vías de acceso para que tenga accesibilidad en su producción. ¿Cuánto puede producir y llevar su producto en camión en Managua a venderlo? No solo en Managua, a nivel internacional. Por eso yo te dije cuando comenzamos. El gobierno, este gobierno, está restituyendo los derechos de los pueblos indígenas. La cual durante muchos años no pudo. Y lo voy a decir yo. Yo a veces cuando hablo, la gente no le gusta. Yo siempre digo, el líder principal de los pueblos indígenas, no voy a mencionar porque todos saben, que es el peor violador de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el gobierno cuando llegó en el primer periodo de gobierno, quiso meter el proyecto de carreteras. ¿Y qué dijo? ¡No! ¡No se puede llevar! Cae el pavimento de Tapuerto porque va a llenar de los colones para... ¿Quién dice? No la hizo, pero vinieron. ¿Sí o no? No. Entonces, uno necesita caer pavimento para la producción, explotación de los recursos que uno tiene. Aquí necesita que venga zona franca para dar empleo. Porque nosotros también queremos vivir bien y vivir bonito. Entonces, si no hay esos derechos consignados, ¿cómo vamos a estar? Imagínate. ¿Me entiendes cómo es la cosa? Por eso nosotros siempre estamos agradecidos al gobierno. Imagínate ahorita el problema de Boabum. Si ese puente construya, no vamos a tener problemas como tuvimos ahorita con el huracán, que vino un huracán, un montón de camiones, el gobierno mandó con comida y no puede pasar. ¿De Boabum? Eso iba a ser hace como 10 años atrás del gobierno. Tenía plan, iba a apoyar Venezuela. ¿Pero qué digo cuando ya estaba en el gobierno, en la alcaldía? ¿Qué digo? ¡Que no! ¡No! Entonces, ¿qué quiere que nosotros estamos en, 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 hace como con los siglos 18, sin ropa, sin nada, solo con... ¡No! ¡Eso no! ¡Ningún miquito te va a decir eso! ¡Vos haces un miquito! ¡Usted preferís andar desnudo, solo tapar tu parte! ¡Nadie va a querer eso! ¡Es absurdo! ¡No! ¡No! ¡No!